En medio de esta vegetación se ubica el nacimiento de agua que abastece de este preciado líquido a los habitantes de las veredas Espinal Alto y Regalero Bajo en el municipio de Los Santos, un recurso natural muy preciado por la comunidad, quienes preocupados por los efectos que puede ocasionar el cambio climático, desde hace un tiempo decidieron desarrollar algunas acciones encaminadas a conservarlo y protegerlo, una de ellas, la siembra de árboles a su alrededor. Este nacimiento se llama La Pilonera, que era La Pilonera, donde nos beneficiamos las veredas Regalero Bajo y El Espinal. Es importante porque de él nos beneficiamos muchas personas, muchas personas porque más de 700 personas nos beneficiamos. Con estas siembras comenzamos hace unos 12 años, creo. Estaba muy abandonado, donde nosotros hemos estado pendientes de él para beneficios de nuestra vereda, de nuestras comunidades. Ahorita Isagen adoptó el nacimiento, entonces también nos ha traído arbolitos para sembrar, entonces ahí estamos. Esta comunidad ya venía protegiendo este nacimiento de agua con ayuda de la alcaldía, de otras instituciones y el programa de educación ambiental de Isagen Sidemos viene a aportar, a ayudar, a realizar mantenimiento, a realizar abono y también a enriquecer esta siembra con otras plantas que nos ayuden también a proteger los cuerpos de agua y a su vez brinden alimento a la fauna. Les agradezco al programa de educación ambiental por esta buena gestión que nos ha dado, por el desarrollo que nos puede dar de aquí en adelante, por todo lo que nos brinda y por la adopción de este nacimiento. Muchísimas gracias.